Con el objetivo de reactivar la vocación minera del Estado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo una reunión con los representantes del Grupo México para analizar las posibilidades de reabrir el Distrito Minero de Angangueo. Acompañado del secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Martínez, y el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, el mandatario estatal expresó al vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo México, Javier García de Quevedo Topete, las condiciones de seguridad con las que ahora cuenta la entidad para promover la inversión, así como la importancia de crear empleos para las y los michoacanos. Durante la reunión, se establecieron los beneficios que generaría el proyecto minero, que además de crear fuentes de trabajo, permitiría el desarrollo de proveedores locales, la formación de capital humano para proyectos de comercialización, capacitar y promover el hospedaje turístico. De igual manera, la reactivación minera de esa parte del oriente del estado contempla acciones a favor del medio ambiente, enfocadas a la conservación de la biosfera de la mariposa monarca y promoción de la cultura ambiental, entre otras. Cabe destacar que en la reunión también participaron el asesor de relaciones con gobierno de Grupo México, Horacio Sánchez Unzueta, y el director general de infraestructura de Grupo México, Vidal Muertzdi.